De depredador sexual a gestor de paz, el delito se estimula, el abuso se normaliza, las violaciones se vuelven paisaje, anécdota, simples referencias sin anes ante el premio al violador. Columna de Juan Lozano para el tiempo. La procuradora general Margarita Cabello habla sin tapujos. Tengo que manifestar mi más profundo rechazo frente a la reciente designación de gestores de paz, especialmente en el caso del señor Hernán Giraldo Cervo, un paramilitar condenado por casi todos los delitos sexuales que tipifica el código penal, siendo víctimas las niñas. ¿Dónde están tantas y tantas O.G.s a las que se les llena la boca para hablar de la defensa de los derechos humanos pero callan frente a estas designaciones? ¿Dónde están tantos líderes y lideresas de la elocuente izquierda que reclama airadamente por la vigencia de los derechos humanos? ¿Pero miran para otro lado a la hora de que se requiere su voz para evitar la revictimización de las víctimas de Blanc Gerardo y UNICEF y Naciones Unidas y la O.E.A.? ¿Y tantas ultra archirecontra feministas de pacotilla que solo ven pecados en los políticos que no son de sus afectos, pero esconden la cabeza ante las monstruosidades de violadores en serie y reclutadores de niñas que sirven a sus intereses políticos? ¿Y advierto que admiro a muchas feministas íntegras, coherentes y sólidas que han prestado grandes servicios a la causa de la Kiat? Agregó la Procuradora Este señor no puede pasar de depredador sexual a gestor de paz Una designación que revictimiza y ofende Advierte bien la señora procuradora como una exaltación, una promoción, una designación o un reconocimiento a su depredador sexual El hombre que las maltrató, ultrajo y abusó es un acto de revictimización que las ofende hasta la entrada El crimen se premia El delito se estimula El abuso se normaliza Las violaciones se vuelven paisaje Anécdota Sin referencias y nanes ante el premio al violador Y las víctimas abandonadas Prosigue la Procuradora Desde ya lo anticipo, esta designación no constituye en forma alguna la consecución de la paz Los premios a los delincuentes no se han convertido en un motor de reconciliación sino en un validador de muchas formas de violencia que al recibir un trofeo estimula su repetición Cuando en cualquier sociedad se llena de beneficios a quienes quebrantan la ley y agreen a las más vulnerables La manifestación impunidad galardonada siembra crímenes futuros e impunidades por venir Y tratándose de delitos sexuales contra niñas indefensas aún más A este paso nada tendrán que temer los reclutadores, abusadores y violadores de niñas Tarde o temprano podrá recaer en ellos una insignación como gestores de paz No debería olvidar el gobierno que los delitos sexuales contra los menores y especialmente cuando son derivados de reclutamiento forzado y o secuestro tienen la categoría de delitos de lesa humanidad Crímenes contra toda la humanidad Tampoco debería olvidar el gobierno que los derechos de las niñas deben prevalecer frente a los intereses políticos del Ejecutivo y frente a cualquier pretensión de los paramilitares Más aún los derechos de las niñas y los niños prevalecen frente a todos los derechos Y finalmente no deberían olvidar en el gobierno el tratamiento penal excepcional de los delitos sexuales contra los niños y las niñas Son imprescriptibles No prescriben nunca ni 10 ni en 100 años Ni en uno ni en 10 procesos de paz Remata la Procuradora Sé que lo que estoy diciendo puede afectar mi propia seguridad pero no podemos permitir que eso ocurra Es mi responsabilidad como Procuradora General en representación y voz de las víctimas hacer ese llamado Gracias Procuradora por su valentía, por su coherencia, por su compromiso con las niñas violadas con las víctimas olvidadas y con la defensa de los derechos prevalentes de los menores de edad y las mujeres Alguien tenía que decirnos gracias Juan Lozano